Disculpas aceptadas, así podríamos titular el capítulo que se abrió esta semana con una disputa diplomática, podríamos decir, entre el gobierno chileno y el gobierno argentino. ¿Qué disparó esta discusión, este enfrentamiento? La denuncia por parte de la Ministra de Seguridad de la Argentina, Patricia Bullrich, respecto de la presencia de células terroristas de Hezbollah en distintos lugares de la región. Hasta ahí, la verdad es que lo que dice Bullrich es algo sabido, que es que Hezbollah tiene mucha presencia en la triple frontera, que tiene presencia en la zona limítrofe, Paraguay, Argentina, Brasil, que tiene presencia también en Bolivia. Es un hecho a raíz de la alianza muy clara que hay entre la República Islámica de Irán y Bolivia. Lo sorpresivo fue que dijo esto, Hezbollah tiene células en Chile, en Iquique, células que se descubrieron el año pasado. Hasta aquí, la verdad es que no se sabía, ni nadie había planteado que Hezbollah tenía incluso presencia en el norte de Chile. Bueno, el punto es que Chile dice que Hezbollah no tiene presencia, o por lo menos que ellos no la tienen detectada. Con lo cual, estas declaraciones hechas de forma pública generaron mucho malestar en el gobierno chileno. Un malestar que expresaron primero Carolina Toa, la ministra del Interior, que tiene a su cargo la seguridad, que fueron expresadas también por la cancillería que conduce Von Claveren, pero que terminaron siendo planteadas por el propio presidente Gabriel Bullrich, que esto le respondía a las declaraciones de Bullrich. La ministra de Seguridad del gobierno de Argentina, Patricia Bullrich, afirmó que un grupo terrorista llamado Hezbollah estaría con presencia en el norte de Chile y otros países de la región. Bueno, yo le exijo a la ministra de Seguridad de Argentina, en donde este es el segundo comentario, que si tiene antecedentes que los entregue y que colabore, pero que no haga antecedentes así al tuntún y a la rápida sin probar absolutamente nada. Porque acá nosotros vamos a defender la integridad de Chile y me parece que es tremendamente importante que las autoridades sean responsables en sus declaraciones y afirmaciones. Chile no ampara a ningún grupo terrorista, ni en su territorio ni fuera de él. Y todos quienes cometan actos delictuales, actos ilícitos en nuestro territorio van a ser perseguidos, como hemos demostrado muy claramente, por ejemplo, a propósito de los asesinatos de los funcionarios policiales en el último tiempo, en donde en todos y cada uno de ellos hoy día tenemos a los responsables en prisión. Pero además, con todos los operativos que estamos realizando permanentemente en todo Chile, para desarticular a las bandas criminales. Por lo tanto, si la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, tiene antecedentes serios que los entregue en las instancias que corresponden en la justicia y que se comunique a través de Cancillería, pero estas declaraciones por la prensa al tuntún, a mí por lo menos no me parecen y vamos a hacer llegar una nota de protesta también mediante Cancillería. No, eso no me corresponde a mí, se ve a nivel de Cancillería. Lo conversamos con el ministro Fanclaveren, pero acá yo exijo respeto con nuestro país. Muy enojado, como lo podés ver allí, el presidente Bullrich con estas declaraciones. Vamos a después explorar por qué tanto enojo. Lo cierto es que desde el lado argentino, el Ministerio de Seguridad tuvo un reflejo, es decir, bueno, bajemos la atención. Hubo un llamado de parte de Patricia Bullrich a Carolina Toá, la promesa hasta de un encuentro, la que podría ser la semana que viene, para tratar de evaluar la situación conjunta en materia de seguridad. Y se conoce un comunicado, de hecho, del propio Ministerio de Seguridad de la Argentina, que dice lo siguiente. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, obtuvo una conversación telefónica con la ministra del Interior y Seguridad Pública de Chile, Carolina Toá, con el propósito de transmitir disculpas con respecto a sus recientes declaraciones sobre la presencia de Hezbollah en Ijique. La ministra Bullrich aclaró que dichas observaciones fueron realizadas en el contexto de un análisis de la situación general dentro del marco de las responsabilidades inherentes a su cargo y no con intención de generar miedo o alarma en Chile. Reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento de las relaciones. Llamativamente este comunicado se publicó en redes sociales y luego fue dado de baja. Raro, pareciera que tampoco querían excederse del lado argentino en el pedido de disculpas. Se publicó porque un sector del gobierno decía hay que publicarlo, pero después se dio de baja. Lo cierto es que quien terminó haciéndose eco de este comunicado fue el propio presidente Boric, que anoche, a última hora, planteaba lo siguiente en su cuenta de X. Copiaba el comunicado y decía esto. Si una autoridad de otro país tuviera antecedentes sobre actividades ilícitas en el nuestro, lo que corresponde es que lo plantee vía diplomática, no por la prensa. Es decir, continuaba todavía molesto. Mi deber como presidente de la república es defender el nombre y la seriedad institucional de Chile en todas las instancias. Para combatir el crimen organizado transnacional necesitamos colaboración permanente entre estados, que es justamente lo que promovemos desde Chile. Dicho todo esto, disculpas aceptadas y damos el asunto por superado. ¿Por qué se enojó tanto el gobierno de Gabriel Boric frente a estas declaraciones? Que la verdad es que, más allá de todo, no puede decir Chile que tiene pleno control sobre lo que pasa en la frontera norte. La frontera norte de Chile hoy es un problema enorme para Chile y para toda América Latina. No por culpa de Chile, por culpa de que hay una crisis enorme, porque es una frontera donde Bolivia hace lo que quiere, entre otras cosas enviando también personas que uno puede presumir, por lo menos que tienen vinculación con el crimen organizado, porque es una zona por donde han ingresado todos los miembros del tren de Aragua que están operando desde hace tiempo en Chile, haciendo desastres. Es decir, la verdad que no es disparatado pensar que pueda haber algún elemento allí vinculado o asociado, por ejemplo, a Hezbollah. Ahora, es un poco llamativo, tanto enojo, cuando venimos de una situación en la cual Venezuela, directamente lo dijo esto ya la fiscalía, mandó a matar a un prisionero político, es decir, a un exiliado político en Venezuela, como es el caso de Ronald Ojeda. Y la sensación es que la reacción fue, en este caso, tanto o más enérgica que la que hubo frente a Venezuela, con lo que supone enviar a un grupo de tareas a matar a alguien en tu propio territorio. Podríamos inferir tranquilamente que aquí lo que está queriendo hacer Boric es compensar. Así como hay sectores de la coalición oficialista que son muy amigos de Nicolás Maduro, que son muy cercanos al régimen y que no les gusta escuchar a su presidente y criticar a Venezuela, bueno, para ese sector, entonces, las críticas al gobierno de Javier Milei, que está en las antípodas ideológicas, pareciera, entonces, que de ahí viene esa necesidad de sobreactuar fuertemente. Un enojo frente a un hecho que igual se entiende, que es que, obviamente, si hay algún tipo de información de inteligencia que habla de grupos terroristas, esto no debe ser dicho primero públicamente, sino antes que nada, por la vía diplomática, como un poco planteó el gobierno de Chile.